Hola, sé que he pasado tiempo y no te quiero molestar, en serio, no te quiero molestar, pero ¿sabes? Necesitaba de alguna forma decirlo, te extraño, y sé que tal vez tú a mí ya no me extrañas, pero ¿sabes? Con este tiempo que ha pasado entendí muchas cosas, y sé que peleamos muchas veces, por tonterías, pero peleamos, sé que perdimos tiempo atacándonos el uno al otro, más que pasándola bonito, sé que cuando tú me decías, ya basta, mi amor, párala, por favor, sé que no me detenía, porque sentía a él, ella es caprichosa y solo cuando ella quiere se tiene que detener la pelea, ¿por qué? Porque cuando yo le hablo, no me entiende, porque a mí no me escucha, y yo sí, pero ¿sabes? Debí escucharte, porque sé que tenías miedo, porque sé que no sabías cómo reaccionar, y es normal, es normal porque nos pasa a todos, pero recién lo entiendo, y la verdad, no te quiero molestar, hace poco, me dieron muy buenas noticias, las cosas van bien, las cosas que prometimos que serían para nosotros, están saliendo bien, pero faltas tú, tantas cosas bonitas que ya no están, ¿recuerdas? ¿recuerdas aquella vez que gritaste, te amo, te amo, en la playa? ¿recuerdas que estaba lloviendo, que nos besamos, que era muy noche? ¿recuerdas lo bonito que era caminar de la mano? Era muy bonito sentir que, que éramos tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Solo los dos, un equipo, de dos, te extraño, me has hecho mucha falta, la verdad, ¿sabes? Te sueño todos los días, y es tan real, en serio, es tan real, todo, pero también sé que me extrañas, lo puedo sentir, sé que también me piensas a veces, y sé que también te hago falta, tanto como tú a mí, y sé que hay cosas que jamás vas a olvidar, como la canción que hice para ti, ¿recuerdas? Esa canción que odiabas, la que hice un día en el que teníamos una pelea muy fuerte, esa canción que te terminó gustando, esa canción que le terminó gustando a mucha gente, esa canción que se volvió conocida, y ¿sabes? Puedes pensar mil cosas, pero tú sabías en dónde estaba todo ahora, si no estabas contigo y me hablabas, te respondía, y si yo quería ir a dormir, ¿recuerdas? Me decías, no, un rato más, yo todavía no tengo sueño, y te decía, ya mi reina, está bien, me quedo contigo, y hablábamos hasta que te diera sueño, y nos íbamos a dormir juntos, bueno, tú en tu cama y yo en la mía, tú en tu casa y yo en la mía, obvio, pero era bonito, ¿no? El decirnos, buenos días, el primero que se despertara mandaba un mensaje, y en las noches también, no sé si aún tengas ese peluche al que le pusimos nombre, combinando nuestros nombres, era tan bonito, yo, yo aún tengo la pulsera que me pusiste en la mano, aquella vez en la playa, no me la quito para nada, es, es muy valiosa para mí, porque tú eres muy valiosa para mí, no te quiero molestar, pero te amo, me haces mucha, mucha falta, y sé que yo a ti, sé que, sé que, por todas las cosas que hemos pasado, aún, aún nos necesitamos, no sé cómo, pero buscaré la forma de volver a verte, buscaré la forma de volver a hablar contigo, de decirte tantas cosas, y de esta vez, hacer tantas cosas que, que no supe hacer en su momento, aún no es tarde, sé que aún no es tarde, me acuerdo de, nuestra segunda primera cita, parecía un tonto, no sabía qué decirte, y tú tan, tan linda, como siempre, sí, ya lo sé, ya lo sé, siempre hablo mucho, y me demoro muchos minutos para decir algo pequeño, sabes, creo que ya lo dije, no te quiero molestar, te amo, te amo, te extraño, como no tienes idea, me haces mucha falta, y aprendí mucho sin ti, aprendí que, no puedo estar sin ti, no te quiero molestar, te voy a ver pronto, te lo prometo, no te quiero molestar, te amo, te amo, te amo,